Con el revolcón parrandero A gozar en diciembre Oye lo Julio Robles El mensajero Si señor Yo se lo estoy queriendo mucho papito Si de tal no hay nada de eso Mucho menos paraíso Tal vez a las dos parceras No les funcionó el postizo El tití despreció a Cata Y Paola si le gustó Por ser tan pechugoncita Quinientos mil le pagó Parque al hombre adinerado A Cata llevó al altar Le fue comprando un reinado Pero perdió el capital Albeiro olvidó a Cata De su suegra se enamoró Aunque no tenía plata Un niñito se le encargó Oye papito Yo se lo estoy queriendo mucho Pero muchísimo No jodas papita Vos me querés tomar la chequera Y los dólares Oígalo Julio Robles El mensajero Su pez y la guardiante al CIDES Álex Correa Gabriel Alzate ¡Cómo lo goza! Sin tetas no hay nada de eso Mucho menos paraíso Tal vez a las dos parceras No les funcionó el postizo El hambre invitó a Cata A viajar a la capital Y a Jessica descubrieron Besándose con Marcial Sin tetas no hay paraíso Un conflicto se ocasionó Jessica sin nada de eso A su amiga traicionó Sin tetas desesperadas La muerte se fue a buscar En el viado El loco intentaba Con su pobreza acabar Sin tetas no aguanta A la orden las prepago A la orden las prepago Las tengo desde cincuenta Cien mil doscientos mil Y un millón Acérquese papito Acérquese Este reo El compa randero Es una bomba Yesi No la echamos papito Sin tetas desesperadas La muerte se fue a buscar En el viado El loco intentaba Con su pobreza acabar Sin tetas no hay nada de eso Mucho menos paraíso Tal vez a las dos parceras No les punzo No el postizo Sin tetas no hay nada de eso Mucho menos paraíso Tal vez a las dos parceras No les punzo No el postizo Sin tetas no aguanta